Y, ¿qué más os quería preguntar? No sé, ¿qué más le podía preguntar a los chuminos? Lo típico. No sé, sorpréndelo. ¿Qué quieres saber? No sé. ¿Tú pregunta? Te contestaremos. Porque vais de azul. De blanco. Pues de azul. O sea, este es el logo de la peña. De la peña, porque tenemos página web. Y una... ¿Qué más os quería preguntar, chuminos? Es que siento que me falta algo por saber, un dato, y no hago de contra cuáles. Entonces, ya lo tengo. Bueno, luego. Tercera bomba, 600 euros, opciones. Hablando de chuminos. ¿Por qué os llamáis chuminos? Ya está, ¿no? Son más de las ocho y media de la noche, ¿no? Ya podemos preguntar esto. Socio fundador. Socio fundador. Jordi es el sucio... Uno de ellos. Ah, hay varios socios que han fundado los chuminos. Éramos los monstruos. Disculpa. Éramos los monstruos cuando éramos pequeños. Y luego fuimos evolucionando y al final teníamos que cambiarnos el nombre y hubo un problema ahí. Dijimos, nos vamos a llamar no sé qué, nos vamos a llamar no sé qué. Y uno dijo, sí, hombre, nos vamos a llamar eso. Y un chumino. Entonces dijimos, ¿un chumino? ¿Un chumino? ¿Cómo será? No sé qué, no sé qué, no sé qué. Para que os quedase esto, un chumino. Había varios nombres. ¿Cómo sería? Y acabó así. Pero no éramos, ninguno éramos una chica. Y te puedo preguntar, ¿lácera? Lécera. Lécera. En lécera, ¿qué es un chumino? Lo mismo que en toda España. Pues lo mismo que... Pero ahora hay más chuminas que chuminos. Un segundo, o sea, llevo toda la tarde pensando que esto sería un localismo, que estaríamos hablando de igual de una fruta, yo que sé, de una calle, ¿verdad? De una esquina, yo que sé, de una hortaliza. No, no, estamos hablando propiamente dicho de lo que sería el, el, lo, la, el, la, la fruta prohibida. El origen del universo, ¿no? La, la, el, la, la... El origen de la vida. Bueno. No sé. Venga. Vamos a dejarlo, ¿no? Vamos a salir de este chumino. ¡No, no! De este lío, de este lío, de este lío.